El centro de acopio de leche que están construyendo en el municipio de La Mabonita lleva un 90% de avance y se espera que beneficie a unos 8 mil productores de la región. Este centro de acopio es de la empresa Segalmex, que la abastece a Licunza, por lo tanto ya están haciendo el censo para que sean más los ganaderos que puedan dejar la leche en este centro de acopio. Así le dio a conocer el presidente de este municipio, Raimundo Rivera Hernández. Bueno no, tenemos de La Mabonita lo que dije, más o menos 2.500, pero tenemos también a Tostepec, tenemos a los alrededores. Es un proyecto regional de la cuenca. Más o menos 8.000, 2.500, ¿cómo cuánto? 8.000, 2.500 más o menos en La Mabonita y en todos los aledaños. Se pretenden captar unos 25.000 litros de leche y posiblemente que sean unos 40.000. Yo creo que nos va a hacer falta espacio, la gente está muy interesada, ayer estuvimos en dos o tres comunidades en reuniones con personal, con ganaderos pues, y todo el mundo está muy interesado porque la verdad en La Mabonita tenemos una producción muy extensa de leche, un promedio de 80.000 litros diarios, que se están viendo hacia una planta internacional, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, no tenemos nada contra eso, simplemente que también nosotros queremos poner nuestra planta y tener nuestro propio beneficio en nuestro estado. Agregó que con esto se busca apoyar a los ganaderos y pagarles hasta 18 pesos con 10 centavos el litro de la leche, aunque sea en temporada de lluvias o bien en temporada de calor. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo. ¡Gracias!